Al celebrar que finalmente ya en Baja California Sur se cuente con la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje Médico, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos en esta entidad, Andrés Flores Gómez, afirmó que las denuncias sin fundamento que se hacen en redes sociales les afectan mucho de manera profesional y personal. Manifestó que cuando una persona se inconforma, si bien está en todo su derecho como paciente o familiar, es lamentable cuando es infundada la acusación, algo que ocurre comúnmente en redes sociales donde se daña la trayectoria de un profesionista. Cuando una persona se inconforma, tiene ese derecho a hacerlo, está dentro de los derechos de los pacientes sin conformarse. Lo lamentable es cuando no existe evidencia o cuando es sin fundamento la acusación, pero por ello también el médico tiene la oportunidad en este caso a través de esta comisión de dar su versión o de que se le revise el expediente clínico y que él también emita sus comentarios para poder determinar a través de la comisión si hubo o no hubo responsabilidad de parte del médico. Evidentemente sí se hace un daño al profesional y eso es lo que no debería de suceder, pero como bien lo menciona usted, también las redes sociales hoy en día a veces pueden decir cosas, hacer comentarios y finalmente ser dañino para el profesional. Señaló que a través de estos órganos como la comisión de arbitraje, el médico tiene la oportunidad de defenderse, de dar su versión y que se revise el expediente clínico para poder determinar si hubo o no negligencia. Para CPS Noticias, Elvira Vargas.